Buenas a todos, esta es una consulta que me llega bastante, he tenido strikes y advertencias, pero ya vencieron, ¿puedo solicitar la monetización? La respuesta es si, si cumples con los mínimos requisitos que pide youtube, podrás solicitar la monetización, el problema es con la segunda consulta, he tenido strikes y observaciones, ¿podré monetizar mi canal? Esta respuesta no te la puedo asegurar, pero es probable que no, que no te acepten la monetización, aunque eso depende de algunos factores, bien expliquemos esto, cuando solicitas la monetización, tu canal pasa a revisión de contenido, tal como lo explica los técnicos de youtube, dejo, un enlace a este video de los técnicos, y las principales infracciones que ellos toman en cuenta, bien, pero no solo se revisa tus videos, también tu historial de comportamiento, ello incluye los strikes y observaciones que ha tenido tu canal, aunque estos estén vencidos, y hasta los videos que tengas ocultos serán revisados, esto explica porque demora desde un mes a tres meses la revisión. Y si tienes infracciones se tomaran en cuenta, la cantidad de infracciones, el tipo de infracción, y en especial tu comportamiento actual en cara a la infracción que has tenido, me explico, si tienes una sola infracción vencida, que en realidad fue por desconocimiento, no fue tu intención hacer eso, youtube comprenderá ello, y es muy probable que te permita monetizar, pero si ve que no fue un error. Pongamos este ejemplo para entenderlo, digamos que has tenido un solo strikes, y este es por subir películas con derechos de autor, si el técnico de youtube al revisar tu canal, ve que tienes más películas que no son tuyas, y que de seguro el robot de youtube no pudo detectar, y encima, tienes nuevas películas recientemente subidas, el técnico de youtube te rechazará la monetización, al darse cuenta que en realidad no quieres cambiar, que no subiste esas películas por error, si no, en eso se basa tu canal, y eso incumple con las reglas de youtube, y les vas a dar problemas, más que a ellos, a los anunciantes, los cuales no quieren ningún tipo de problema con nadie. Así que, si te rechazan la monetización, puedes volver a solicitarla, en un mes, pero debes solucionar los problemas que ellos te señalen en ese mensaje, y en especial debes mostrar a youtube que tu canal no se basa en ese contenido, aún así, tener un solo strikes ya te vuelve alguien amenazador para su forma de negocio, y dependerá del criterio de la persona que evalúe tu canal, por lo cual si estás en ese caso, te sugiero que lo intentes, para conocer lo que opina youtube, de tu canal, de todas formas es lo único que puedes hacer. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros vídeos útiles para tu negocio. Gracias.